Y no es un juego. ¿Quieres tirarme? Asegúrate que no me levante. Sobreviví al Everest. Ahora vengo a ser líder de Sex Station. 2.6 metros de puro coraje, valentía y perseverancia. Juzgarme antes de conocerme es de personas de Everest. Y yo no lo soy. En mi regreso, la hipocresía es mi mayor estrategia. La fuerza no se mide en tallas y lo voy a demostrar. Paciencia e inteligencia, pero con el ataque de un samurái. No busco dinero ni fama, vengo aquí a desafiarme a mí misma. Tengo cara de ángel, pero si me buscan, soy el diablo. Agárrense porque ahí les voy, sin la ganan a la juventud. Vengo a enamorarlos con mi sazón y eliminarlos uno por uno. Nadie conoce a León en su estado más salvaje. Aunque me quieran callar, mi voz es mi arma. Y la verdad es mi escudo. Conmigo no van a poder. Sobrevivientes, si quieren esa recompensa, tendrán que pelear por ella. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos!